Hola, ¿cómo están? Soy Ujibar, que hoy en esta oportunidad les traigo una canción de Marielena Walsh que se llama La Reina Batata, y dice así. Estaba la reina batata, sentada en un plato de plata. La reina batata, el cocinero la miró y la reina se abatazó. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. El cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo, que estaba afilando el cuchillo, y tanto, tanto se asustó, que rompió el suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa, cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un trono de lata, la puso a la reina batata, colita verde le brotó. A la reina batata, a la nena no, y esta canción se terminó. Espero que les haya gustado esta canción. Me recuerda a mi infancia, es una de mis preferidas. En dos días voy a subir el tutorial de esta canción. Espero que les haya gustado, que la recomienden. Y si es así, suscríbanse, pongan me gusta, hagan comentarios y todo lo que quieran. Les mando un beso, adiós. Estaba la reina batata, sentada en un plato de plata. El cocinero la miró, y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo, que estaba afilando el cuchillo. Y tanto, tanto se asustó, que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza, la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un trono de lata, la puso a la reina batata. La colita verde le brotó, y esta canción se terminó. La reina batata.